Viene por derecha el carbonero, va hasta el fondo Aguirre Garay, marca, marca Roloni, sale con la pelota Wonders, le va tirando a la mitad de la cancha, allí lucha por el balón Mendes, la perdió el número 9, la roba ahora Zeppelini, se manda el carbonero, casi tiempo cumplido, veremos cuánto adiciona el árbitro Tochich, allí juega la pelota Gargano, envío que va largo al área por derecha, le va a caer a la Quintana, la Quintana jugó atrás, centro de Zeppelini, la saca, la saca desde el fondo Wonders, la consigue ahora Peñarol con Gargano, Gargano descargó por derecha para el Vasco, viene al centro de Aguirre Garay, rebota, rebota la pelota, rebota la pelota y lateral ofensivo para Peñarol, tenemos tiempo adicionado, le pregunto, ya en un instante Lucas Ibáñez, cuánto tenemos, ataca Peñarol, viene al centro de Gargano, envío al área, busca la pelota ahora el carbonero, cayó un hombre de Peñarol, penal, 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 dice Tochich, penal, dice Tochich, señores, atención con esto, cayó un hombre de Peñarol dentro del área, hubo un manotazo, dice el árbitro, contra el rostro del canario Álvarez Martínez, penal para Peñarol nuevamente, ahora ya en el cierre de este primer tiempo. Y le deja el brazo, ahí el zaguero central del equipo bohemio, Emiliano García, es quien deja el brazo extendido en la cara de Álvarez Martínez, para mí es correcta la decisión del árbitro Tochich, un nuevo penal para el equipo carbonero. Y un penal de esos innecesarios, que como se dice en el barrio, un penal tonto realmente, el que hace el zaguero, es cierto, sí que el canario exagera el golpe, exagera la caída, pero también es cierto que la mano está, el contacto existe, y que es innecesario realmente la acción del zaguero de Wanderl, así que cobrarán nuevamente Peñarol desde los 12 pasos, buscando revancha. En tus próximas vacaciones, visita Minas de Corrales del Minero Posada Turística, visita las Minas de Oro por informes y reserva 092-3329-67, laposadadelminero.com.uy Bueno, increíble realmente, señores, casi tiempo cumplido de este primer tiempo, segundo penal para Peñarol en menos de 10 minutos, segundo penal para el carbonero, en este caso, contra el canario Martínez, el primero lo erró, Pablo Cepelini, y veremos quién le pega, ahora en el equipo de Peñarol, estamos ya casi en tiempo cumplido de esta primera parte, tenemos 47, había adicionado 2 el árbitro del partido, va a ser el penal y poco más de esta primera parte aquí en el campeón del siglo, va a llegar Cepelini nuevamente para darle al tiro penal, 47 minutos de juego, en el arco Mauro Silvera, le va a pegar Cepelini, señores, busca adelantarse Peñarol, ya en el cierre de esta primera parte, va a dar la orden al árbitro, va a dar la orden a estos kitsch, le va a pegar Pablo Cepelini, busca adelantarse Peñarol, viene Cepelini, tiró, gol, 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 de Peñarol, señores, Pablo Cepelini, Pablo Cepelini de Espenal, ahora sí, ahora sí, convirtió a la mando contra el palo derecho de Mauro Silvera, que volvió a volcarse contra la izquierda, y Peñarol, en el cierre, ya en tiempo cumplido de esta primera parte, pasa a ganar el partido, 1 para el Carrebonero, 0 para el Montevideo Wonders, Pablo Cepelini, Peñarol, consigue tranquilidad en el cierre de la primera parte, Fútbol Multimedia, la otra manera de vivir el fútbol, con un nuevo penal, esta vez bien ejecutado por Pablo Cepelini, que le cambia el palo al arquero, hay que decir también que la jugada surge de una posición adelantada del canario Álvarez Martínez, por más que era una posición adelantada mínima, era offside, pero cambia penal por gol, Pablo Cepelini, y así encuentra un poco de tranquilidad del equipo de Mauricio Larriera, que se va a ir al vestuario, con una victoria parcial, un tanto contra cero, ante el equipo bohemio. Y toma revancha Cepelini, no se esconde, agarra nuevamente ese penal, una pelota que quemaba, pero decide patearle igual, cambia el lado, el arquero decide tirársela otra vez, esperando que repita la ejecución, pero finalmente entra esa pelota, cambia penal por gol Cepelini, y dice que Peñarol se va al vestuario, ganando 1 a 0. Cuarto gol en el campeonato para el jugador Aurinero, con la 8, Pablo Cepelini. Estás escuchando Fútbol Multimedia por montevideoonline.com.uy y la gran cadena de emisoras en el interior del país. Gracias por ver el video.